La Pintura Barroca Yo creo que este proyecto lo que más nos ha aportado es aprender a trabajar en equipo. Cada uno tiene su tarea, la tienes que hacer porque si no, no sale adelante. Usted dice que voy a perder este debate, yo me conformo por no perder la vida como le pasó a Ranocio Tomassoni, que le cortó usted una arteria en una reyerta y el pobre hombre murió. Aprender de otra forma, ¿no? Puedo aprenderlo para un examen, pero de esta manera que es mucho más dinámica, mucho más viva de aprender y de hacer las cosas. También la presencia, los promotores de las obras de ambos artistas. Siempre había deseado decorar el Palacio de Huelbre, tiene la fazuela. El populach. Caraballo aquí nos muestra el verdadero acto de fe que todo cristiano debe acometer. Se lo trata a sí mismo para poder entenderse a sí mismo y así entender la vida interna del hombre. La actividad se inscribe en el marco de la asignatura Renacimiento Barroco e Ilustración en Europa. Es una asignatura que se imparte en el grado de Historia, doble grado de Historia y Periodismo. O trabajos así que se salen un poco de lo normal, te ayudan mucho más a interiorizar los conceptos. Y al final yo creo que el alumno es con eso con lo que se va a quedar a largo plazo. Jo, me acuerdo que Rubens era tal, o Caraballo era cual, o que María de Medici era una gran promotora de Rubens. Se aprende mucho más y para mucho más largo plazo de esta manera. Se trata de que los alumnos se conviertan en los propios pintores, en sus mecenas, sus promotores, los protagonistas de sus obras, para que desde esa perspectiva sean capaces de asimilar y de reconocer e identificar las grandes corrientes, los grandes estilos y los grandes artistas de la época. Yo ilumino la vida con un color tan intenso que amenaza con salirse del cuadro para darme una colleja. ¡Pam! Que no se ponga nervioso. ¿Qué quiere que le diga? Tienen que reflexionar para establecer el debate en los términos en los que se plantea. Hablaríamos también de la importancia del aprendizaje cooperativo, a partir de esos principios básicos de diversidad de tareas y de roles, de puesta en común. Esto es dificilísimo de conseguir. Pero también una autonomía por parte de los alumnos a la hora de trabajar cada uno de sus temas. Y por último, les aporta también una capacidad desde el punto de vista de la expresión oral y de la expresión escrita, utilizando en muchos casos también los artificios o los recursos propios de la retórica. Aunque hable yo sobre mi estilo, lo haré con objetividad. ¡Santa madre! Esto tiene más arte que los trabajos de Rembrandt y Calamá. Despertar interés en la asignatura, ¿no? ¡Maticador! Porque tienes que buscarte la vida, pero lo haces de una manera divertida.